Hola, bienvenidos a temas inverosímiles que atraen y causan polémica. Las almas de los difuntos vendrán al mundo de los vivos, guiados por la luz de las veladoras y el aroma del copal, caminarán sobre pétalos de Cempasúchitl y llegarán hasta la ofrenda preparada por sus familiares. Tomarán la esencia del tequila y el mole, beberán agua y regresarán al purgatorio al finalizar el día. Esta creencia da origen a la celebración más importante de México, el Día de Muertos, que es producto de la fusión de dos tradiciones culturales, la hispana y la indígena. El 2 de noviembre, según la tradición, las almas de los parientes desaparecidos regresarán a las casas a convivir con sus familiares vivos, en honor a quienes se levantan altares de muertos, donde las almas se alimentan para continuar pagando sus culpas en el purgatorio. Los altares que se levantan en los centros culturales de la ciudad tienen una estructura de tres niveles, el primero empieza de abajo hacia arriba y se llama Chignahuapan, que significa purgatorio. Aquí se depositan las ofrendas, como son el agua fresca, frutas y comida. El segundo nivel, llamado Miklán, significa lugar de lo eterno, en el cual se deposita el incienso, dulces, calaveras o alpeñiques. Tercer nivel, significa paraíso, donde se deposita agua pura, veladoras y la foto del alma a la que pertenece el altar. El altar de muerto tiene un camino de pétalos de Cempasúchitl que está adornado con papel picado de color morado, negro, blanco y azul. Los elementos indispensables en los altares son la tierra, representada por los frutos, el viento, representado por algo que tenga movimiento como el papel, el agua que será para calmar la sed de las ánimas, el fuego de las veladoras, el copal que se quema en su bracero y guía a las ánimas, el Cempasúchitl que se riega desde la puerta de la casa hasta el altar y la sal que purifica porque los muertos solo se alimentan del olor de la comida a la que dejan sin sabor y hay que volver a condimentar. La ofrenda de muertos tiene un profundo sentimiento religioso en las culturas de los aztecas, purépechas y la mayoría de los pueblos precolombinos que habitaron el territorio nacional. La Cámara de 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 Segunda-cámara, nuevos exigiosos esquificados por alcanzar estas citas,enterence- päibrasen entitcaso… 布iteta y petto menos muchas veces se expresa en esta иногда asciana y a muestres, elangle día, las telvé拿as que implementarlas elaboradas en las dependentarias contra los��이enes de la Cámara de la Cámara...